El mundo llegó hasta el mío Como un perfume de rosas Poblando todos los sitios Desvaneciendo mis sombras Como un magnumbo irradiante Mi primavera sembraste Un arco iris perfecto De buen amor coloreaste Tus labios fueron de fuego Poder de mis pasiones Ternura que se hizo brisa Soplando sobre mi herida En el calor de tus manos Sentí el amor en caricias En el candor de tus ojos El sol, la luna, la risa Tu mundo se fue de mí Nunca entendí tu partida El bailembú de los sueños Se fue llevando mi vida Abriste un surco en mi alma En brumas de frío invierno Preparo la tierra fértil Para esperar tu regreso No, 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 no Gracias.